La empresaria Ale Venturo está a pocos días de dar a luz a su bebé, fruto de su relación con Gato Cuba. Ella no duda en compartir estos momentos con sus fieles seguidores de redes sociales y esta vez para acercarse más a ellos decidió aceptar que le hagan todo tipo de preguntas. Sin embargo, no imaginó que le consultarían por los sentimientos del integrante de Sport Boys, quien justo la acompañaba para responder. En esta nota te contamos cómo la empresaria Ale Venturo respondió a las preguntas de sus seguidores, pero no imaginó que le consultarían por los sentimientos de Rodrigo Cuba. Conversemos un poquito antes de explotar, fue así como la rubia invitó a sus fans a interactuar con ella por su cuenta oficial de Instagram. Ale, ¿no te afecta que digan que el gato no te quiere? Fue una de las primeras preguntas que la dueña de la nevera Fit decidió exponer. No me quiere pues que voy a hacer, dijo la novia del gato Cuba bastante incómoda. Mientras que el futbolista no dudó en tildar de envidiosa a la usuaria por realizar ese comentario. Eres una envidiosa, señaló causando las risas de Ale. Cabe indicar que la parejita cumple su primer año juntos. Ambos se dedicaron tiernos post agradeciendo a cada uno que apareció en su vida para dar mucho amor. El gato fue más efusivo con su publicación resaltando el apoyo que recibe de su amada en todo este tiempo juntos. Me demostraste que siempre estás conmigo en todo tipo de circunstancias, acompañándome en silencio en los momentos más difíciles. Sin ti no lo hubiera logrado. Gracias por llenar mis días con todo el amor que tienes para dar, con cada una de tus locuras, escribió. En otro momento, Rodrigo Cuba andaba orgulloso mostrando su arete de fantasía que se puso en la oreja, pero Ale Venturo lo vaciló indicando que no pasa nada con ese accesorio. En redes compartieron este divertido momento donde la empresaria lo trolea por su look. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.